jajajajaja No. Naaaaa. Vale, que es una frase, no un libro entero. No, no es lo mismo. Papa, No vale. Sois un crack macho. Están de relojo Que no he mirado, papá Esto es un tramposo Y de lograrles Que no he mirado ¿Qué pasa, chicos? Bueno, chicos Pues es que estábamos jugando Ahora mismo los cuatro aquí en casita A un juego súper chuli Que nos hemos inventado Porque, pues eso El aburrimiento Somos muy normales Pues el aburrimiento Que no nos hace nada bien Y nos estábamos pasando muy bien Y hemos dicho Jolín, ahora que viene papá ¿Qué? Eso lo iba a decir yo ¿Qué estáis haciendo grabar sin mí? No Papá, sí Porque le estábamos explicando Lo que íbamos a hacer Papá, sí Ah, vale Pues yo quiero salir Venga, vale Pues papá quiere salir Egocéntrico es Bueno, el juego, chicos Se llama La vocal Provida Vale, pues ya están preparados Y ahora Uno de ellos va a explicar De qué trata Este juego ¿Quién lo explica? Carla Carla Venga, Carla Preparada Mamá ¿Qué? ¿Tú qué quieres? Anda, que yo lo tenía Yo todo preparadito Bueno, yo soy el secretario Venga, vale Pues tú eres el secretario Te dejamos Vale, ¿qué es lo que tenemos Para jugar al juego? Tenemos las cinco vocales Y una bolsa Completamente opaca Y vacía Que me diga Vacía Vacía No hay nada dentro, ¿vale? Entonces yo tengo que decir La frase Sin la vocal Prohibida Y mi tío La tiene que adivinar Y así Y así Consecutivamente Consecutivamente Papá se lo dirá a Gema Gema se lo dirá a Agustín Y Agustín A la moa Y la moa A la otra moa Y la raste por la casa Oye, ¿por qué? Díselo Oye, ¿por qué? Dímelo No lo sé Vale, bueno Pues yo empiezo A decirle Una frase a Carla En cuanto Saque mi vocal Nadie quiere saber Lo que sale Nada más que yo Es Lógico Y fan Y digo a esto Si es que sé ¡Desbloqueate! Ay, ahora se me ha abierto el pájaro Aquí, ¿qué es esto? Twitter En próximos días Veréis El juego Como es sencillo Hoy estamos abriendo cuentas de Twitter De frases chulas Hoy o mañana Pues es que vamos a ver Me ha salido una que Hay muy pocas Pues nada, mamá Pues ya qué se le va a hacer Así es el juego Ya lo tengo No ha tardado nada No No Dos minutos Voy Madre mía La 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 Te C No C Yo creo que me la sé también No Tu Le No Creo que me la sé Fíjate Lo que te sé es que venga Uy Yo eso lo me sé como el principio Yo creo Ya sé qué letra ha tocado ¿Qué nos puede decir? A ver Ya yo también Empieza Si la vida No Muy bien Si la vida te da limones Hazte una limonada Anda Mira esa limonada Es que la vida Es que la vida Es que la vida Es una canción Esa es que la vida Me ha salido a mí muy bien No 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 Si la vida te dice no Dile no a la vida No Tú dile No Y luego Lo has echado así Na Na Ha dicho No 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 Pero La S La S Con la I S No Esa es así Ah vale Si la vida Te dice no Tú dile No ni na Yo creo que ha cogido frases chulas De villaconejos Bueno Ya la tengo A ver Que rápido A ver Es tan buena Es tan buena Es tan buena Es tan buena Es que no me entero Es una frase No un libro entero Tronca Soy tan buena Que madrugo Para que Dios No Eso caro No Es que la vieja viene a tú Y que crees que estoy haciendo Jugando al móvil Un libro Pero 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 Es que es Sí Venga Otra vez Ha dicho Ha dicho Tan buena Pero Pero ¡Aaah! ¡Qué bueno! ¡Qué pasa! ¡La ha terminado la frase! Ya, ya, pero es que... Madre mía, pues si no lo entendí, se ha quedado en... Y se arrancaba ahí. ¡Eh! ¡Fue un taco! ¡Mua, tarona! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! Te me toca. O sea, lo tienes que adivinar... ¡Mua! Esto. La bella flor. Esto. Un objeto tan brillante que tiene luz propia. ¡Ah! 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 Esta... A ver... Es muy facil, Ana. Mira, a lo mejor... Pero se ha adivinado casi la de la Carla, ¿eh? ¡Hemos ido! ¡Casi! ¡Casi! No, la has adivinado tú porque... No, perdona. Todos ya has dicho tú. Me suena, me suena, me suena. No, perdona. Eso también lo sabía yo. Lo de tan buena persona... Lo de madrugar... Pero no... Pero no llegaba a cuadrarlo bien. ¡Mmm! ¡Mmm! Te... Espérate... Que empiega cuando le da la gana. Hombre, pero si soy yo el que tengo que empezar. Venga, vale. Pero cuando yo estoy atenta... Venga. De revés. A ver... No te deseo... Nada mal... Nada mal... Nada mal... ¿Cómo? No te deseo nada malo... No, no, si me ha ido. No te deseo nada malo, pero ojalá... Que... No se quede revés. ¡Mmm! Es que ese... ¿Qué significa? ¡Mmm! 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 No, pero no es lo mismo... ¡Mmm! ¿Qué? ¡Mmm! 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 Es lo mismo, mamá. Es lo mismo. No, no, es lo mismo. Vale, vale. ¡Mmm! Te desee... Nada mal... Pe... Jalá... Te pegues... La... Mmm... Presa... Del revés. No te deseo nada malo, pero ojalá te pegues... No te pe... 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 La compresa del revés. ¡Ja, ja, ja! Madre mía. Que bueno! Chapas... No, es muy buena, papá. Es muy buena. ¡Ja, ja, ja! No mires, Agustín... ¡Que me he mirado, papá! ¡Estás tan de reojo! ¡Que me he mirado, papá! ¡Es un tramposo! ¡Y de lograrles! ¡Madre mía, 8! ¡Que me he mirado! ¡Que me he mirado! ¡Que me ha mirado! Yo te creo. Muy amable, yo yo. Por una recreada, es más grande... ¡Aaaah! Me estaba apoyada. Ah, que ya has empezado Espero que el Mi Pse Por Europa La vida da muchas vueltas Espero Vuelve a decirlo otra vez, Gemma Lo de la vida da muchas vueltas Pásatelo, porfa Casi No, no, tú dilo todo Desde el principio Dile Mucha Espero que Mi Pse Por Europa A P-U-I-R-S-I Europa, Estados Unidos y Brasil Exactamente Mentira Dile otra vez que no mentira La vida da muchas vueltas Espero Que la mía Pase por Europa Estados Unidos Y Brasil Mentira Muy bien Agustina ¡Bravo! 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 Eres como El Simple De Mi Te veo venir No miren la frase Te veas mirando Te lees El Cruzan ¿Qué ha dicho? Eres como no sé qué Te veo buenísima Te leo el corazón Eres Malo Eres como Eres como Eres como Mamá, adivinado Chancla Ah, eres como la chancla de mi madre No vale Eres como el No Eres como la De mi De mi Que se ve De mi mamá Yo creo que ya la sé No, pero eres como la chancla De mi mamá Pero sigue, sigue Pero que no vale Es Que es lo mismo No, se hace solo Lo hemos adivinado todo menos tú Eres como la chancla De mi mamá Sí, eres como la chancla de mi mamá Que cuando la veo venir Se me hace ver el corazón Así A mí me pasaba eso Cuando veía la chancla Te hacía el corazón Corre, corre Que viene A ti no te pego con la chancla A ti que te da miedo Cuando hago Así Cuando hago Con ese matorral de pelo Que te digo Y así a por él Se caga vivo Pero que disfrutaría Esta quiero Madre mía Espérate Con la chancla Con la chancla Yo tengo una muñeca hecha de cristal Con la E E Yo tengo una muñeca hecha de papel Con la U Yo tengo una muñeca hecha de cartón Con la U U Yo tengo una muñeca hecha de cartón Con la chancla